Miembros de las diferentes instituciones que componen el Comopred en el municipio de Nandaime se dieron a la tarea de realizar un recorrido por las diferentes comunidades aledañas al sector de Ocho Mogo. Las comunidades de Paso Real, las Enramadas, Casa de Piedra, Ocho Mogo, que en caso de emergencias por desastres naturales se convierten en sitios vulnerables y por lo general siempre a las familias hay que sacarlas a los albergues que son habilitados en estos lugares. Y aquí ya hemos tenido la experiencia en el comedor de que se nos ha inundado, ya no lo podemos utilizar como zona de seguridad y aparte de eso pues como nosotros debemos de tomar nuestras medidas, poner en práctica los planes familiares, si tenemos personas con discapacidades, ancianos, personas que tienen alguna enfermedad, debemos de saber a ver quién mueve a quién en el momento que se nos presente alguna emergencia. En este recorrido estaban presentes Policía Nacional, Bomberos de Nandaime, Alcaldía Municipal, el sector salud para brindar las recomendaciones necesarias a cada una de las familias que habitan en estos sectores con el fin de prever cualquier incidencia. Como pre-municipal de Nandaime andamos haciendo un recorrido por los puntos críticos del municipio, andamos con el equipo, con la policía, los bomberos, la alcaldía, el minsa, recorriendo a la familia, advirtiéndole los problemas que pueden tener a la hora de inundación y dándole las recomendaciones pertinentes, que la vida es lo primero, lo material se puede reponer. Hasta el momento el río Chomobu corriendo de forma normal sin ninguna incidencia, hasta el momento. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.